Camino al terror presenta El 9 de junio de 1981 invitó a René Hartefeld, una holandesa de 25 años, a su casa. Sahawa mató a la joven con un rifle largo del 22 y tomó fotos de cada etapa en la que se dedica a desollar a su víctima y a comerse la carne de ésta durante tres días. El caníbal japonés, declarado irresponsable por los expertos porque estaba loco, fue internado en el sanatorio mental de Bill Jeff y posteriormente extraditado a Japón sin llegar a ser juzgado por la justicia nipona. Recuperó la libertad en agosto de 1985 y aprovechó su notoriedad y macabra popularidad en la tierra del sol naciente para escribir varios libros con títulos tales como Me gustaría que me comieran o Los que quiero matar. También formó parte del elenco de actores en varias películas eróticas y llegó a anunciar restaurantes de carne. Menos demandado en los últimos tiempos, el enfermo hombre de 70 años ahora vive en un departamento a las afueras de Tokio. Sin embargo, fue el protagonista principal de un documental muy controvertido, Caníbal, estrenado en Francia en el año 2018, no exento de polémica. El objetivo del film era dar a conocer el significado desconcertante del deseo caníbal en la historia y en la cultura humana a través del prisma de Sagawa y hablar también sobre la perturbadora relación que mantiene con su hermano Jung, una relación de amor y rivalidad. Un hermano que se dedica a la autoescarificación en secreto, una especie de autolesiones y cortes no suicidas que dejan la piel marcada con costras que sobresalen y que denotan una mente enferma y trastornada muy similar a la que llevó a Sagawa a cometer aquel acto deleznable con la joven holandesa. Durante varios meses, los cineastas viajaron a Japón para entrevistarse con Sagawa, postrada en una cama tras sufrir una hemorragia cerebral. Pero vamos a centrarnos en cómo se desarrolló el caso de este personaje totalmente fuera de lo común y con una mentalidad perturbadora capaz de lo más retorcido. El joven Issei Sagawa se instala en París para obtener el doctorado en literatura en una de las universidades más prestigiosas del mundo como es la Sorbonne. El joven está solo y retraído. Es pequeño y débil, mide 1 metro 52 centímetros y pesa tan solo 40 kilos debido a su nacimiento prematuro y encefalitis contraída en su infancia. Su atracción por las mujeres occidentales lo lleva a vincularse con otra estudiante de su universidad, una chica holandesa de 25 años llamada René Hartefeld. Lo que nadie sabe es que este hijo de un rico industrial japonés ha tenido una extraña fantasía desde su niñez, comerse las nalgas de una mujer. Su sueño se haría triste realidad una noche de junio de 1981 en la que René Hartefeld, la joven estudiante que simpatizaba con el japonés, accedió a pasarla con él. A los dos jóvenes les apasiona la literatura y la poesía, así que cuando René Hartefeld lee un poema alemán de Johannes Becker, el japonés pasa por detrás de ella, toma su rifle y le dispara en el cuello a la joven. El disparo resulta letal. En este momento, el joven sabe que podrá satisfacer su aterrador deseo. Se involucra en un acto de necrofilia antes de cortar en pedazos a la joven y quitarle la carne. Consume un poco y guarda el resto en su refrigerador. No contento con cometer su crimen, Issei Sagawa se encarga de grabar el asesinato en una cinta de casete de audio donde podemos escuchar la voz de la joven, leer los versos, el disparo y luego el silencio. Pero no se detiene ahí. El caníbal también toma fotos mientras consume a su víctima para inmortalizar ese momento. Años más tarde, Issei Sagawa explica con frialdad en una entrevista que... No quería matar a la joven holandesa, sino solo comerla. Como el segundo acto involucró al primero, concluyó que estaba obligado a cometer un asesinato. Han pasado dos días desde la muerte de René Hartefeld y Sagawa permanece encerrado en su apartamento parisino, incapaz de mantener todos los restos del cadáver de la joven en casa. Entonces, el caníbal decide deshacerse del cuerpo que corta en pedazos y esconde en dos grandes maletas. La noche del 13 de junio de 1981, llamó a un taxi y lo llevó al parque Bois de Boulogne, pensando que había encontrado un escondite. Solo que el frágil asiático abarratado de su equipaje no pasa desapercibido en el parque y atrae la atención de los transeúntes. Cuando una de sus maletas se voltea y revela un rastro rojo, huye. Los transeúntes se apresuran a llamar a la policía. Gracias a los testigos que presenciaron la escena, la policía tiene suficiente información para encontrar al dueño de esta macabra propiedad. El retrato robot de Issei Sagawa está ampliamente distribuido y el taxista que lo llevó al Bois de Boulogne pronto lo reconoció y se presentó en la gendarmería para dar la dirección del caníbal a la policía que detiene al joven estudiante en su pequeño estudio. No hay duda sobre su culpa. La policía encuentra pruebas abrumadoras en la casa, las fotos de él que tomó mientras comía a su víctima, la grabación de audio del asesinato y, especialmente, los restos de carne humana almacenados en el refrigerador. Issei Sagawa no niega los hechos y tampoco parece lamentar su crimen. Por el contrario, habló con la policía sobre su gusto por la carne humana e incluso les dijo Si hubiera tenido un congelador, no me habrían encontrado. Después de su captura, Sagawa se encuentra en detención preventiva en la prisión de salud, donde pasa su tiempo leyendo. Sujeto a seguimiento psiquiátrico, los expertos que lo examinan lo declaran criminalmente irresponsable, aunque peligroso. Tras este diagnóstico, el caníbal es internado en el hospital psiquiátrico de Miljev en una unidad para pacientes peligrosos. La historia de Issei Sagawa no se detiene ahí. No olvidemos que es hijo de un rico industrial japonés que ha puesto a disposición de su hijo un muy buen abogado, Joe Philippe Lemaire. Este último, después del internamiento de su cliente, jugará una última carta para salvarlo. Aleja injusticia financiera al gobierno francés. ¿Por qué el contribuyente francés debe pagar el internamiento de este paciente japonés? Así que déjenlo ir a casa. Y así fue. Casi tres años después de su crimen, Issei Sagawa regresa a Japón, pero con la expresa prohibición de regresar a Francia. A su llegada a su país natal. El caníbal es un hombre libre gracias al no lugar pronunciado en Francia. Pero para no atraer la ira de los medios que están muy interesados en él, su familia lo envía a un hospital psiquiátrico. Una ambulancia lo recibe nada más aterrizar en el aeropuerto de Tokio. Las autoridades japonesas hicieron todo lo posible para condenar al asesino por sus crímenes, pero una laguna en la ley llevó a su posterior liberación. Permaneció internado durante aproximadamente un año antes de ser puesto en libertad el 13 de agosto de 1985. Issei Sagawa es ahora un criminal peligroso con total libertad de movimientos. Una vez fuera del hospital psiquiátrico, uno hubiera esperado que Issei Sagawa, apodado el caníbal japonés por los medios franceses, se retirara de la sociedad y llevara una vida solitaria en un rincón apartado. Pero no fue así, sino que se generó en torno a su figura una fascinación poco saludable, se podría decir, en su país natal. Su crimen sádico hizo que el público ansiara aprender más sobre su psique y se convirtió en una figura infame en la sociedad japonesa. Comenzó en 1989, cuando las autoridades japonesas arrestaron al asesino de niños Sutobu Miyazaki y consultaron con Sagawa como si fueran un Aníbal Lecter de la vida real. Les dio una idea de los crímenes y les dio consejos policiales sobre el caso. Esto mantuvo a Sagawa en el ojo público y su carrera despegó fulgurantemente a partir de ese momento. En los años venideros, Sagawa trabajó como orador público. Escribió 20 libros detallados sobre sus crímenes y fantasías. Trabajó como crítico de alimentos, como freelance, e incluso apareció en películas. En una de las películas, titulada Unfaithful Wife, She Fultot You, esposa infiel, vergonzosa tortura, interpreta a un personaje muy parecido a él, un demonio sexual sádico. El director de la película, obviamente estaba tratando de sensacionalizar los crímenes de Sagawa y de alguna manera burlarse de lo que había hecho. Lo que es peor, transmitió el mensaje de que el asesinato no era gran cosa. Podrías apagar la vida de alguien y seguir siendo una estrella. Sagawa se había vuelto tan conocido en el momento de su crimen que los Rolling Stones escribieron una canción sobre él titulada Too Much Blob. Mick Jagger escribió la canción en respuesta a la exageración mediática que rodeaba el caso de Sagawa y quería provocar una discusión sobre la lucha contra la violencia. Pero solo le dio a Sagawa algo para usar a su favor. Intentó hacer una versión de cómic de la canción después de su lanzamiento. Y el caníbal continuó publicando sus escritos, ensayos y entregando sus fantasías más oscuras a los lectores. En su libro Extremadamente íntimo, Fantasías de chicas bonitas, incluía ilustraciones de actrices como Julie Deppley y Audrey Hepburn, presumiblemente mujeres a las que le encantaría con él. En 2008, la revista de documentales y reportajes Vice describió al asesino como una entrevista en profundidad. Sagawa explicó que su deseo de comer carne humana comenzó en la escuela primaria y se profundizó después de ver a Grace Kelly en una peli. Fue su apariencia física, alta, rubia y hermosa, lo que sentó un precedente para el tipo de víctima que la ansiaba. Sagawa explicó que su deseo era puramente sexual e insistió en que nunca quiso matar a nadie. Si pudiera, se habría comido a Hartefeld mientras ella estaba viva, si ella lo dejara. Explicó la revista, No era como si tuviera ganas de comerme a alguien cada vez que tenía hambre. Pero, ¿sabes cómo tiendes a sentir un deseo sexual más fuerte cuando comes una comida completa? Fue entonces cuando comencé a sentir la necesidad de comerme una niñe. Sagawa describió la cantidad de veces que intentó matar prostitutas antes del asesinato final de su compañera de clase. Desafortunadamente, la amabilidad de Hartefeld la llevó a su desaparición. Ella era una compañera de clase amigable y Sagawa, aprovechando su inocencia y buena fe, comenzó a invitarla a su casa a menudo. Él fantaseaba con matarla cada vez que ella estaba allí, y una vez finalmente apretó el gatillo. Sagawa le disparó con un rifle, violó su cadáver y festejó con partes de su carne durante días. Su entrevista con Vice se vuelve cada vez más inquietante, cuando continúa describiendo con gran detalle, cortando partes de su cuerpo y consumiéndolas. Él explica cómo era su carne, exactamente cómo sabía y qué partes de ella eran las mejores, como si fuera algo común. Él pregunta, «Francamente, no puedo entender por qué todos no sienten este impulso de comer, de consumir, de otras personas. ¿Nunca te sientes así?», cuestiona el entrevistador. Después de matar y comer a su amiga y salirse con la suya, admite que sus deseos caníbales no lo han abandonado. Afirma que el deseo de comer carne femenina es más fuerte en los meses de verano cuando usan menos ropa. Y debido a que es un hombre libre, era alarmante saber que caminaría por las calles como un perrancelo durante buena parte del resto de su vida, hasta que una hemorragia cerebral lo postró a una cama desde el año 2013. Hoy, Issei Sagawa vive solo en un departamento en los suburbios de Tokio, con los ingresos generados por su celebridad, ayudado por una cuidadora y visitado frecuentemente por su hermano Jung. Si te gustó la historia, dale like, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos para que puedas seguir descubriendo más casos y pasar a formar parte del Club de los Caminantes del Terror.